Vamos a otro punto esta mañana en vivo contigo, Berta Reynoso, nos informas cómo transcurrió el fin de semana en Colima luego de la quema de vehículos y bloqueos la noche del viernes. Adelante, Berta, te escuchamos. Zahid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues han sido días también violentos, no solamente por los narcobloqueos. Se han reportado diversos homicidios, se han reportado diversos homicidios de mujeres también. También decide que Colima ya superó el récord anterior de policías asesinados y estamos muy cerca desafortunadamente ya en este mes de septiembre de superar el récord de homicidios dolosos en un año, pero también de mujeres asesinadas con los hechos ocurridos tan solo este fin de semana al mismo tiempo que era bloqueada la autopista Colima-Manzanillo y este bloqueo por parte de grupos delincuenciales tratando de evitar el trabajo de cuerpos policíacos que logran la detención de una persona y la liberación de otra que se encontraba privada de su libertad. Zahid, esto es algo que ocurre muy frecuente en Colima después de un hecho semejante que escandaliza muchísimo a la población, que moviliza mucho a los cuerpos policíacos. Por decirlo así, hay un periodo en la que los hechos delictivos disminuyen, son menores, pero esto no deja de ocurrir. Como te he comentado, el mismo día que ocurren estos bloqueos, pues también ocurrieron varios homicidios en Colima durante la noche y así transcurrió el día de ayer e incluso esta madrugada. Comentarte que se reforzó la seguridad en Colima por parte de la Guardia Nacional. Hay patrullaje sobre esta zona de carretera. Es una de las carreteras más activas del Pacífico Zahid. Recordemos que tenemos el puerto de Manzanillo, una zona por donde transitan más de 2.500 tráileres todos los días hacia el puerto interior. Y por estos acontecimientos se reforzó la seguridad en carreteras en la autopista a Colima-Manzanillo por parte de la Guardia Nacional y también de la Policía Estatal. Muchísimas gracias, Berta. Así las cosas. Ahí en Colima estaremos muy al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.